Mis queridos amigos del Rincón del Ford, los más grandes, la comunidad más grande de YouTube Eso sí es The Gunsters, The Gunsters La hinchada que más tiene aguante, ¿cómo andan? Bueno, acá está el proyecto, últimamente me está yendo muy bien con las historias que les estoy contando Esos bastardos me mintieron Los datos más interesantes del Falcon, de la F-100 Pero el proyecto no se abandona, ojo que estamos más a full que nunca Bueno, les comento, el motor del Falcon arrancó Hiciste lo correcto, Pop Arrancó bien, ya les voy a hacer un resumen de cuál era el problema Fíjense el piso, lo levanté bien ahí, bien levantado del piso para poder meterle mano Fíjense que hermosa que está esa llanta Ya que el motor no golpea más, aparentemente, y no hace más ruido extraño El próximo objetivo es poner la caja Vamos a poner la caja ahí, el cardan que está impecable Así que vamos a pintar, vamos a darle una buena mano de convertidor de óxido Te traigo una pérdida de aceite habrá tenido Y después tenemos que seguir, a ver si me enfoca la cámara Tenemos que seguir allá, sacando toda esa grasa Vamos a poner la caja y después lo que queda es pintar la parte derecha del vano motor Yo no sé si les mostré cómo quedó el vano motor Así es como me ha quedado a este lado del vano Estoy bastante contento con el resultado Y falta pintar esta parte, ¿ves? Hay que alejar un poquito más Impecable está esta parte del auto Ninguna picadura, nada extraño Mirá, amigo, mirá cómo ha quedado Un espectáculo, che Pero mirá qué lindo, aquí está Convertidor, le di como 300 manos Y ahora queda poner la caja, ¿no? Nada más, nada más Tengo que ver el tema de esos cables De acomodar eso, del freno Va quedando, amigo, ¿eh? Convertidor de buena calidad Todo Fíjate allá Un espectáculo cómo ha quedado Una buena... Le pasé cuatro manos, cinco manos Para que tenga una capa bastante gruesa Y después voy a ver si le paso brea O si alguien tiene algo mejor para pasarle, le paso Me olvidé de comentarle Que acá adentro también pinté todo con convertidor Quedó bastante, bastante prolijo y bastante lindo Así que estoy muy contento ¡Gracias! ¡Gracias! Pinturita al vano motor y esto va quedando como lo imaginaba hace dos años gente ya le dimos la primera manito bien ligera de a poquito de a poquito y y y y y nada mejor que mostrarles cómo quedó el vano motor con un día de lluvia todo mojado donde se puede ver el reflejo de lo hermoso que ha quedado fíjense ahí el cromado que tiene esto hemos puesto la caja bueno che acá está Juanel Pérez que saluda a todos los seguidores a ver un saludito vamos vamos poniendo la caja no lo puedo creer después de dos años el auto vuelve a tener su cajita tuki 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 obviamente acá perdí un poquito porque le puse el aceite consejo consejo me parece que hay que poner el aceite antes de entrar a la caja porque vas a perder todos los litros de aceite que pusiste y así hemos finalizado el vídeo del día de hoy la verdad que estoy muy pero muy pero muy orgulloso y contento de cómo ha quedado el pobre diablo no me lo esperaba no esperaba que quedara tan lindo tan brillante así que el próximo vídeo que suba va a ser poniéndole el motor estamos a full queremos dar una vuelta sí o sí antes de que termine este año así que en el próximo vídeo esto que ven acá afuera va a estar ahí ahí adentro nos estamos viendo en la próxima chau valió la pena pasar el resto de tu vida aquí valió la pena ha valido cada maldito segundo no no no